¡Ay, qué laureles tan verdes! ¡Eso es tan extraño y sé! ¡Ay, piensas abandonarme! ¡Mejor quítame la herida! ¡A los salvos lo puedo saber! ¡No estoy comprometido! ¡Eso es tan extraño! ¡Eso es tan extraño y sé! ¡Ay, qué tristeza me da! ¡Eso es tan extraño y sé! ¡Eso es tan extraño y sé! ¡Eso es tan extraño y sé! ¡No estoy comprometido! ¡Eso es tan extraño y sé! ¡No estoy comprometido! ¡Ah, no estoy comprometido! ¡Gracias! ¡Gracias!